Ay, 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 ay Allá arriba en aquel cerco, en el pozo de aguas claras No te cerraba la muerte, no te sigo, no te puse la caña Mañana cuando me vaya, se acordará de ti Solamente latina por la muerte Rosalito, 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 Rosalito No te cerraba la muerte, no te puse la caña Merellas de la mañana, un negro lucero de la herida Como no me despertaste, cuando se iba en la invita No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Son las casiones de las vacas Para las vacas ¿Cómo se llama el tonazo? Se llama... Luzon Tiene un tonazo Para las vacas ¿Cómo se llama? Una tonada Es una tonada ¿Cómo es? Específica Y lo que se llama es la vaca Para ordeñar ¿Verdad? Volviendo Volviendo Al llave A la vaca ¿Verdad? ¡Verdad! Vamo a defender Si